Diga. Diga. Ani ha desaparecido. Tuvimos una discusión. Se fue y no ha vuelto aún. No debes preocuparte. ¿Y si ese estás? No lo creo. ¿Por qué, Ania? Ni idea. No te agobies y piensa. ¿A dónde crees que puede haber ido? Tiene un novio, Vadim. Pero vive en otra ciudad. Ha estado ocultándole todo el tiempo. ¿Y si ha venido? Piénsalo. A lo mejor ha venido y están juntos. Y tú estás exagerando. Puede ser. Tranquila. Gracias por venir. Para mí no eres una extraña. Diga. Anda. Hola, Igor. Hola. Date una ducha y vete a la cama. Ya lo recojo yo. Por cierto, este me gusta mucho más que el otro tío. Gracias. 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 Tengo que comprar medicinas. No había nada de qué preocuparse. Perdona por molestarte. No pasa nada. Creo que me voy a ir. Nos vemos en el trabajo. Puede que llegue un poco. Tarde tengo que resolver asuntos familiares. Siento haberme enfadado. No te preocupes. Sé que estás pasando momentos difíciles. Lo solucionaremos, te lo prometo. Intenta no hacer estupideces, ¿eh? ¿De acuerdo? Descansa. Eh. No. Eh. ¡Suscríbete! Bueno, Jeff Genney, ¿has leído el contrato? Hemos decidido que se encarguen del contrato los profesionales. Mis abogados han hecho algunas modificaciones, así que, si le parece bien, podemos hablarlo. ¿Empezamos? Por supuesto. No hay nada que comentar. Una cosa más. 7-14. El primer hijo se llamará Vladimir, como el presidente. Seamos realistas, dentro de 10 o 15 años no creo que sea bueno que... Me da igual. ¿Lo dice en serio? ¿Cuál es el problema? Quiero que el primero sea un niño y que se llame Vladimir como el presidente. ¡Claro que hablo en serio! Tiene que pensar que si tienen una niña... ¡Nada de niñas! ¡Vitali, por Dios, esto no es serio! ¡Vitali, por Dios, esto no es serio! ¡Vitali, por Dios, esto no es serio! Le diré algo. Quiero a su hija y firmaré el contrato que haga falta. Al estilo ruso. Genial. Genial. Al estilo ruso. Genial. Hola. Hola. Llegas tarde. ¿Ha pasado algo? Has ido por Ania. Hola. ¿Estás bien? Claro. ¿Cuántos de ellos tiene que tener una receta? Dos. El de la clínica y el del médico. Vuelvo en hora y media. No te preocupes. Me has dejado con la boca abierta. Mira, viene la novia. Hola. Hola, Nina. Mi madre me ha dicho que vienes a hablar con mi padre. ¿Sobre qué? Igar, espera en el coche. Por favor. Nina. Iba a decírtelo. Puede que este no sea el mejor sitio, pero... Te quiero. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí! ¡Creí que no me vas a pedir nunca! ¡Sí! ¡Me cazo contigo! ¡Claro que sí! ¡Diga! ¡Me cazo! ¿Qué hay? ¡Tengo que contárselo a mi madre! ¡Mamá! 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 He dicho que pares. Es que no puedo. ¡Oh! Aquí está nuestro héroe. Hola. Perdona. ¿Está Vic por aquí? Estás ciego. ¿Qué vas a solucionar? ¿Para qué has venido? Tenías el móvil apagado. Se ha roto. ¿Estás loca? Estás aquí bien tranquila y tu hermana te está cuidando. A mí van a matarme y tú no estás ayudando. ¿No te importa nada de lo que me pase? ¡Sí que me importa! Aquí está. Cariño, tienes que conseguir el préstamo. Ve al banco y hazte pasar por tu hermana. Pero no nos parecemos. Me importa una mierda. ¡Vamos! ¡Haz algo y hazlo ya! ¡Haz lo que te digo porque si no van a matarme! ¿Tu hermana nos presentas? Él es Vadim. Vadim, ¿serías tan amable de soltar a mi hermana? ¿Para qué has venido? Por favor, suelta la pistola. Voy a contar hasta tres y soltarás la pistola y también a mi hermana. Vadim, haz lo que dice. Deja la pistola. ¡Cállate! No lo diré más veces. Suéltala. Haré lo que pueda. No lo harás. ¡Vadim! ¡Vica, por favor, no lo hagas! ¡Deja que se vaya! Parece que no quiere irse. ¡Vanquerita! No. Primero voy a dispararle y luego me largaré. Tira la pistola inmediatamente. Yo te disparo. ¡Venga, hazlo, disparame! ¡No, por favor! Me van a matar igualmente. ¡No, Vadim! No voy a esperar. No hagas ninguna tontería. Quítate de en medio. Se me acaba la paciencia. ¡A la mierda! ¿Queréis parar? ¡No tengo nada que perder! Voy a contar hasta tres. No lo diré más. Es todo culpa tuya. ¿Por qué no pediste un préstamo como te dije? Uno. Dos. ¡Vete al infierno! ¡Vica! ¡Vica! Solo en el hombro. Sí. Hola. Tenemos a una agente abatida. Necesitamos una ambulancia. Un disparo. ¿Dónde está? Un momento. Aguanta. ¿Estás viva, Radiónova? Sí, teniente coronel. Sí. El agresor está muerto. Envíen al equipo forense. Es el 69 de la calle Lenina. Agua, rápido. ¿Puedo ir a verla al hospital? Sí, hay que ir. Claro que puedes, pero... No te van a dejar verla. No tengo mando sobre los médicos. Ya lo veremos. Ni un solo día, tranquilo. Teniente coronel. Hay un eclipse lunar. Lo he leído antes. En el periódico. El eclipse lunar de hoy es muy poco común. Se combinan tres fenómenos naturales. La luna llena, el eclipse lunar, que es cuando la Tierra no permite que los rayos del Sol lleguen a la luna, y una superluna. Doctor Sergueri, acuda a planta de cirugía. Doctor Sergueri. Ah, hola. Su capitana se encuentra bien. La bala salió limpia. ¿Qué tal ustedes? Bien. ¿Se han tomado algo? Ajá. Váyanse a casa. No hay más novedades por hoy. Ella se quedará aquí una semana. Teniente coronel. Dania está conmigo. Vale. Un asesinato. ¿Alguien? ¿Ha visto algo? No hemos visto nada. Estábamos todos con la cabeza levantada, mirando al eclipse. La señora tiene una perforación en un costado. No hay más heridas que esa. Y creo que llega directa hasta el hígado. Está claro. ¿Qué está claro? Sakalovsky. Cuando se sufre una herida así, no se sabe qué ocurre. Lo que le da al asesino unos minutos para salir huyendo. Disculpe. ¿Conocía a la víctima? Mi teniente coronel. ¿No la conocí? ¿Yo? Yo no. ¿Y tú? Claro, Sakalovsky. ¿Quién? Explícate, anda. Hay un programa en la tele sobre médiums que compiten para encontrar al mejor. Teniente coronel, nunca ve la tele. Es muy interesante. En ese programa hacen cosas súper increíbles. Adivinan imágenes, adivinan el futuro, buscan a gente desaparecida por fotografía y hasta resuelven crímenes. Esta mujer ha llegado hasta el final. Bueno, ya no. Pues él adivina. No le ha ayudado. Por cierto, ganó un dineral en ese programa. ¿Podría ser ese el motivo del asesinato? ¿Por qué no? Ilia, prepara un informe sobre el arma homicida. Eh, para mañana, ¿vale? Aglaya y yo haremos lo que podamos. Si sois tan amables, estaría bien. Korolev, Sakalovsky, interrogad a los testigos. Necesitamos una lista completa. ¿Alguien tuvo que ver al asesino? De acuerdo. Zeka. Muy amable. Adiós. ¿Cómo está? Pues parece que está estable. Eso es bueno. ¿Algún resultado, Sakalovsky? Aquí tengo una lista de la gente que estaba cerca de la víctima. Viven en casas de la zona. Los están investigando. Bien. Averiano. Sí. ¿Cómo va lo tuyo? Estoy en ello. ¿Y bien? ¿Por qué tengo que leerme todos estos foros? Son solo locuras. Eres nuestro experto en temas sobrenaturales, ¿no? ¿Qué dicen sus clientes? Ahí de todo. Algunos la alaban y otros la maldicen. Un chico dice que es una auténtica pupila de Satán. ¡Qué fuerte! ¿Qué quieres, Arkady? Te estamos esperando. ¿Quién es? Mis abogados y yo. Tiene que ver la evolución de la empresa. Te necesitamos aquí. Ahora mismo. Diga. Hola, Igar. ¿Sorprendido? No, para nada. Te echaba de menos. La última vez desapareciste de repente. Parece que en este mundo aún queda algo de justicia. La armonía universal está de mi parte. El trabajo que no terminé lo ha completado la diosa fortuna. No te andes con acertijos. ¿Qué quiero decir? Me refiero... A la capitana. Estás. Eres. Igar, estas son mis reglas y este es mi juego y se acerca el final. ¡Vente a la mierda! Igar, estas son mis reglas y este es mi juego. Igar, estas son mis reglas y este es mi juego y se acerca el momento. No tardaremos mucho. Prefiero sentarme Tras la última transacción con la compra de la propiedad, el valor de la empresa ha aumentado Así que hemos lanzado más acciones El nuevo paquete de acciones supone un 20% de las anteriores, así que tu 7% pasa a ser un 6,5 Esto es lo que se suele llamar una limpieza Hemos decidido limpiarte Puedes comprobarlo por ti mismo, pero no aquí Con tu paquete del 6,5% no tienes derecho a estar en este despacho ni en las reuniones de la junta Así que querido, muchas gracias Y no vuelvas más Tengo una pregunta ¿No quieres pensártelo? Fuera de aquí Constantine Ha ocurrido lo que habíamos planeado Déjame adivinar ¿Por fin te han limpiado? Es la hora Venamos más tarde Estoy seguro de que fue con un punzón Sí, parece que no hay ninguna duda ¿Qué dice la autopsia? Dice que a Aglaya la apuñalaron con un punzón muy raro Uno de plata ¿En serio? Se ha encontrado la punta del punzón en el cuerpo La plata es un metal blando y el hueso, sin embargo, es duro Nadie haría un punzón O una bala de plata sin motivo ¿No es así? Averianov ¿Quién escribió en el foro eso de que era la hija de Satán? Ahora mismo lo compruebo, teniente coronel Yo lo investigaría de otra forma Un punzón no es un arma común Se suele utilizar en la cárcel ¿Quieres decir que la asesinó a un criminal? Podría ser La pareja de la Medium cumplió condena durante un tiempo Hay que visitar a un viudo desconsolado Buena suerte Están perdiendo su precioso tiempo, caballeros Salí de la cárcel hace seis años Después de cinco condenas Era muy joven Pero ya no soy así Y además Conocí a Glaya ¿Por qué no se casaron? Hasta donde tengo entendido Una relación abierta no tiene nada de ilegal Vivíamos como queríamos Y ayudábamos a la gente ¿Pero usted no tiene su don? Mola Le ayudaba durante los rituales Le sujetaba los libros Cosas así ¿Discutió con la fallecida? No más que cualquier pareja Los vecinos nos han contado que discutieron por dinero Mienten Porque usted le reclamaba dinero El negocio es tan mío como de Glaya Era ¿Dónde estaba a las diez de la noche? Aquí, durmiendo ¿Cómo es que no fue a ver el eclipse? No tengo ningún interés en los fenómenos naturales Entonces no tiene cuartada Bueno, eso No le favorece Hemos encontrado el arma homicida ¿Y qué? ¿Se creen que soy nuevo? Si hubieran encontrado el arma homicida Habrían encontrado huellas Y no tendríamos esta conversación Entonces ¿Cuando encontremos el arma Encontraremos sus huellas en ella? Las mías no A Glaya y yo éramos felices juntos ¿Por qué iba a matarla? Estoy limpio, jefe Como un ángel Vaya No podemos avanzar si no encontramos el arma Podría haberla guardado Al fin y al cabo es de plata Eso da igual Se trata de una prueba Le interesa deshacerse de ella Bueno Vosotros dos id a dormir un poco ¿Entendido? Sí Teniente coronel la llevó Sí Adiós ¿A casa? A casa Quiero entrar solo un momento para saludar Créame Créame Para ella ahora mismo es complicado hasta decir hola Vuelva a intentarlo mañana De acuerdo Pero por favor dígale que ha venido, coronel De acuerdo Gracias ¿Usted también? Sí No puede, está durmiendo No está en condiciones de recibir visita Ah, entiendo Mañana entonces A ver ¿Qué tal se encuentra? Me encuentro bien Les he dicho a los dos lo que me pidió Gracias, doctor Petrovich Para ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agla ya ha acudido a mí esta noche. ¿Ha visto a la víctima? En mi sueño. Me pidió que la siguiera. Me mostró el lugar donde está atrapada su sangre. A ver, vamos despacio. ¿De quién es la sangre y dónde la encontró? ¿Dónde? En el arma del crimen. Bien. Entonces, ¿sabe dónde está escondida el arma? Eso es lo que estoy diciendo. Dice que lo vio en un sueño. ¡Sakalovsky! ¡Corole! ¡Averiano! ¿Qué estáis haciendo aquí todavía? Teniente coronel. ¿Quién es? Es Madame Natalia. ¿Quién? Conocía a la víctima. Vio el arma homicida en un sueño. ¿Un sueño? No sé. ¿El arma homicida? Pero... ¿Qué...? Pero... ¿Qué cojones estáis haciendo aquí todavía? Decidme. Creo que hay que irse. No hay que mentir. Él está al mando. Recuerdo... Que subimos por las escaleras. Así. Yo la seguía. Se giró aquí. Me miró. Con una inmensa tristeza. Ya está. ¿Cómo que ya? Que me desperté. Y lo del arma fue un sueño también. No me cree. Está dudando. Chicos, miren. Mirad lo que hay aquí. ¿Qué hay ahí? Mira. Aquí está. Muchas gracias, Natalia. Ya nos encargamos. Puede irse. La llamaremos si la necesitamos. Escucha, Ilia. Te necesitamos urgentemente. Ahora... Vayamos a hablar con él otra vez. Partimos. Aquí están otra vez. Les veo muy contentos. Ah, que no vienen solos. Sisas. Sientas. Siento la tema. Siento la da. Siento la dema. Siento la dema. La tema, la tema, la tema, la tema Siento la tema, la tema, la tema, la tema, la tema Tema, 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 tema Karolos de visitE Se viene con nosotros Así están las cosas estamos esperando a los resultados forenses Así que sus posibilidades de confesar se están acabando. No he hecho nada. Se ha encontrado el arma cerca de su piso. ¿Y? Primero la apuñaló. Después se fue y ocultó el punzón cerca de su casa. Voy a llorar, Amares. No lamenta su muerte en absoluto. Un hombre no debe lamentarse en público. Mis sentimientos son solo cosa mía. Escuche, caballero, ¿dónde quedó lo de ser responsable? Diga. Entiendo, gracias. ¿Es posible que le note un poco decepcionado? Un poco. Puede irse. Venga, vamos. No se le ocurra salir de la ciudad. Acompáñalo. No voy a ir a ninguna parte. ¿No son sus huellas? No aparece ninguna huella. No tenemos nada. ¿Tampoco la sangre? Los análisis no están listos. Teniente coronel, ¿usted qué piensa? ¿Ese? Puede que sí, puede que no. Creo que lo del punzón es una trampa. Y también creo que él sabe algo. Pero no parece que vaya a colaborar. A lo mejor lo hace a través de los espíritus. ¿Por qué creéis que se utilizó un punzón de plata? Eso está claro. Las balas de plata, los espíritus malignos. O alguien pretende que busquemos a un lunático. ¿Cómo sabía la señora dónde estaba el punzón? Por un sueño, ni de coña. Pero no tenemos ningún móvil. Pensad. Encontrad un motivo que lo explique todo. Después encontraremos al asesino. Una auténtica locura. Historias de mediums, asesinos con punzones de plata. Me pierdo justo lo más interesante. Tú mejorate. Estarás aquí por lo menos una semana. Ya veremos. Haz lo que te digan los médicos. ¿Podrías hacerme un favor? ¿Puedes acercarte a ver a Ania? Debes estar asustada allí, sola en el piso. Por supuesto. Voy ahora mismo. Muchas gracias. Bueno. Mejórate. No te enfadas. Solo he de ver si te encuentras bien. No te molestes. Hola. No somos bienvenidos. Vika me ha pedido que viniera a verte. Es tan amable. ¿Es que no vas a ir a ver a tu hermana? Tu novio la hirió. Y ella le disparó a él. No voy a ir a ver a nadie, ni siquiera a ella. Ella te salvó la vida. Lo único que quiero es irme de la ciudad. De ninguna manera. Han atacado a un agente y tú fuiste testigo. Bien hecho. Niño rico. Victoria me pidió que viniera a visitar a su hermana. ¿Por qué estás tú aquí? Porque soy humano. No. No. ¿Enterramos el hache de guerra? Pues no sé. Katia, lo de Sakalovsky es historia pasada. ¿Qué le has hecho? James, ¿quién nos crees que son? Ya no tenemos intereses comunes, así que no tiene ningún motivo para referirme. Entonces, si un día muy lejos de vernos, ¿crees que se va a llegar? Nada de llamadas. Has dicho que estaba fingiendo, solo quiero comprobarlo. Katia, por favor, para allá. ¿Qué tal si cambiamos de conversación? No, porque me interesa que las dos seáis capaces de entender que Iger Sakalovsky es un tema prohibido en esta mesa. No vamos a hablar más de él. Ya, y entonces tenemos que aceptar tus condiciones. Sí, claro que las aceptaréis. Es mi casa y mi dinero. Yo te quería ocupar tus estudios y te conseguí un trabajo. ¿Trabajo? Lo conseguí yo solita. ¿Y qué pasa con mi financiación para mi empresa? Dios mío. Disculpadme. Lo devolveré. Dios mío. Katia. Que sepas que todo esto es culpa de miedo. Ya te diré dónde puedes encontrarme. En un hotel o en casa de alguna amiga. ¿Y bien? Vamos a ir a ver a su marido. La sangre del punzón pretenece a la víctima. ¿Entonces es el arma homicida? Eso parece. Y se encontró cerca de su piso. Teniente coronel, estamos listos para irnos. Voy con vosotros. Vamos a ir a hablar con él. Se ha acabado el hablar. Vaya. Era demasiado fácil para ser cierto que hubiera sido él quien apuñaló a su mujer. Parece que no han tocado nada. ¿Sabéis si se han llevado algo? Podría ser. Vaya, parece que sí. Mirad esto. ¿Otra vez plata? Sí, parece que es plata otra vez. Es un lunático en serie. Si había joyas en la caja, el asesino quería robarlas. Así que mató a Aglaya en la calle con la intención de amenazar al marido. Como él no se asustó, pusieron el punzón a modo de trampa para que lo detuviéramos. No lo hicimos y entonces le mataron. Encontramos el punzón gracias a Madame Natalia. Exacto. Llevémosla a dar un paseo. Me voy con él. ¿Por qué? Su coche es mejor. Tengo mucho tiempo y antes o después lo averiguaremos. Díganos cómo sabía, ¿dónde estaba el punzón? Veo que ustedes no creen en la verdad. Eso es pecado. Pecado es ayudar a un asesino. Puede que la confundiera o la amenazara. Y ahora usted no sabe qué hacer. Quítese ese peso de encima. Y cuéntenos toda la verdad. ¿Por qué no creen en mi sueño? Es muy cabezota. ¿Intentamos asustarla? No es mala idea. Pero ¿cómo lo hacemos? He pensado que podemos hacerlo de otra forma. Gracias por acompañarme, pero podría haber venido sola. Queremos asegurarnos de que llegue bien a casa. ¿Y eso? Nos ha ayudado mucho, gracias. Usted no se preocupe. Colegas. ¿Qué? ¿La conocéis? Sí. Intentad que no le pase nada. Claro. Gracias. 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 Buenas noches. Su nombre. Alexander Sergeyevich. Solo 10. Se le acusa de tentativa de asesinato. Soy culpable. Y de los asesinatos de... Aglaya y de su compañero Gennady Popov. Eso no lo he hecho yo. Madame Natalia ha testificado en su contra. Usted colocó el punzón como una trampa. Luego hizo que viniera aquí y también que nos mintiera. ¿Qué quieren de mí? Que nos diga por qué lo ha hecho. Gennady y yo cumplimos condena juntos en la cárcel. A él lo soltaron y yo me quedé. Cuando salí, lo busqué y le dije... ...que me diera mi parte del dinero. Él me contestó, vete al infierno. Se lo pueden imaginar. Después... ...de todo lo que hice por él dentro de la cárcel. Asesiné a su mujer. Y ni se asustó. Ese cabrón codicioso. ¿Por qué usó un punzón de plata? Sobre todo por ustedes. Para que buscaran a un lunático. Lo hemos buscado. Y lo hemos encontrado. Mi único objetivo era él. El muy imbécil. Me debía su vida entera. Y se comportó como un gilipollas. Así que no se siente culpable, ¿no? Solo quería ir y llevarme lo que me pertenecía. Y de paso asesinar a dos personas, ¿no? Era en mi interés. ¿Por qué no? Bueno, entonces lo entenderá. Si tiene que pasar otros 30 años metido en la cárcel. ¿Una copa? Arkady Viktorovich, hemos estado investigando. Y hemos descubierto que tu secretaria, Jana, a la que asesinaron, murió cerca del hotel donde se aloja Sakalovsky. Continúa. Creemos que sería posible que le haya pasado información a Sakalovsky sobre los accionistas minoritarios junto a otros documentos un poco más delicados. ¿Pudo o lo hizo? Tenemos que averiguarlo. ¿Y qué coño haces aquí todavía? ¡Ve y averígualo! Sí, claro que las aceptaréis. Es mi casa y mi dinero. Lo devolveré. Puedes gritarme todo lo que quieras, pero creo que los dos son sinceros. Se quieren. No voy a dejar que se lleve a mi hija. No voy a dejar que se lleve. ¿Cómo estás? Muy bien. Esto es para ti. Gracias. ¿Dónde las pongo? Necesitamos un horario o algo. Qué gracioso. Lo digo en serio. Dania. Somos adultos y podemos decirnos la verdad. Podemos. Ahora no, ¿vale? Vika. Quiero que os vayáis. Escucha. Los dos. Es mucho pedir. Quiero que os vayáis. Quiero que os vayáis. No, no, no. Creo que deberías venir. Sí, ahora mismo. Tenemos que hablar. Te espero. Te espero. ¿Te acuerdas de mí? Creo que ha llegado el momento. Nos vemos en mi casa. Llegaré en 20 minutos. Llegaré en 20 minutos. Hola, Danila. Necesito que hagas algo. Te pagaré muy bien. ¿Podrás hacerlo? ¿Qué tengo que hacer? Necesito que mates a una mala persona. Hola. Gracias por haber venido. Siéntate. Estaba cerca. Me temo que va a ser una conversación difícil. No creo que vaya a ser tan difícil como crees. Sé que entre Igar y tú veo cómo os lleváis. Sabes, sabes que me gusta bastante. Así que, dejémoslo como está. Que todo siga su curso. ¿No te importa? Sí, pero podemos intentarlo, aunque no vamos a cambiar nada. Hola, señoras. Tengo que irme. ¿Cómo está? Espera. Será un momento. Solo un minuto. La herida está limpia y no hay infección. El feto está muy bien. Eso es lo principal. ¿El feto? Sí. ¿Qué feto? Me refiero... al bebé. No... no lo sabía. Bueno, entonces le he dado dos buenas noticias. Sigan charlando. Volveré más tarde. El número de serie está borrado. Vámonos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se siente la futura mamá? Bien. ¿Alguna molestia? No, una pregunta. Adelante. ¿Es posible que esté embarazada de menos de seis semanas? Puede que haya habido algún error. Estoy seguro de que no está de menos de seis semanas. Doctor. Hola. Hola. ¿Qué tal la paciente? Cada vez se va a ir poniendo mejor. ¿Vengo más tarde? ¿Puedo salir a dar un paseo fuera? Creo que me vendrá bien. Debería hacerlo. No vengo solo. Tengo vitaminas. ¿Qué dicen los médicos cuando puedo llevarte a casa? No puedes. ¿A qué te refieres? No quiero que me lleves. De acuerdo. Puedo. Puedo. Puedo mudarme a tu piso. Tienes un buen... Mira, 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 mira. Siento la adema, 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 la ad Te mató en barrio. Estoy embarazada. ¿Qué? Es hijo de Daniel. Felicidades. ¿Lo sabe Dania? No. No se lo digas. Se lo diré yo. A la orden, mi capitana. No hagas eso. A la orden, mi capitana. Lo siento. ¿Y yo? A la orden, mi capitana. Espera. Ania, espera. Por favor. La entrada está por ese lado. Me da igual. ¿Qué dices? Ya que estás aquí, por lo menos pásate a verla. He cambiado de idea o no puedo. ¿Está bien? Vete y pregúntaselo. ¿Cómo crees que voy si quiera hablarle? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú qué tal estás? Cada noche sueño contigo disparando a mi novio. Ya veo. No puedo. No puedo. No para verla. Quiero que conozcas a alguien. Créeme, lo necesitas. Tira. Vamos, sube el coche. ¿Qué quieres? Tu ayuda. Yo tengo bastantes problemas. Y este es uno más. Hablo de la boda de Checa. Es nuestro amigo, así que tenemos que organizarle la despedida de soltero. De acuerdo. Me apunto. Victoria te está esperando. Oye, escucha. Vamos. ¿Y para qué me has traído aquí? Aquí vive mi amiga Margarita. Sígueme. Su marido era ludópata. Lo perdió todo. Su compañía, su vida, estuvo endeudado hasta el alma. Lo encontraron en un bosque. ¿Por qué se supone que debería? Vadim era un ludópata. Bueno, estaba metido en un lío. ¿En un lío? ¿Sabes cuánto dinero debía y a quién? No lo entiendes, Sigar. No le conocías. Yo le quería. ¿Qué es lo que quieres de mí ahora? Quiero que hables con alguien que sobrevivió a la misma situación. Y tuvo que tomar una decisión muy difícil. Te está esperando. Tú decides. ¡Vale, no te lo dices! ¡Vale, no te lo dices! ¡Vale, no te lo dices! ¡Gracias! ¡Gracias! Maravilloso. ¿Cómo entretener a los invitados de una boda genial? ¿Puedo? El juego de los diez chupitos, el juego de las sillas, la botella, el yo nunca... ¿Estás de coña? ¿Pero qué estás haciendo? He pagado mucho por este libro. Llega. Te he presentado a una chica maravillosa, pero nunca pensé que tendría que llevarte yo mismo al altar. Dame. Pero ahora comprendo que debo seguir mi labor y no dejarte solo, ¿entiendes? Por favor, no puedo pensar en otra cosa que no sea la boda. Nadie ha muerto por una boda. Esto es basura. ¿Viste a Victoria? No he tenido tiempo. Mañana. Qué sorpresa. Hola. Hola, Igor. Trabajas para la policía, ¿verdad? Claro. Servir y proteger. ¿Qué ha pasado? Tengo miedo. ¿Por qué? Mi vida corre peligro. Estoy muy asustado. Ya voy. Adelante. Con permiso. Tengo un caso. ¿Un caso? ¿Te han llamado? Sí, una llamada a mi móvil. ¿Por qué a tu móvil? Porque es urgente y es algo confidencial. Sakalovsky. ¿En qué has metido a la policía? Elinema. Elinema. ¿Qué haces? Elinema. Vale. Puedes irte. Espera. Pero llévate contigo a seca y Dania Vamos, de acuerdo Hola Hola Gracias por venir tan rápido Hola Un placer Jeff Genny Dejaos los zapatos puestos ¿Qué ha pasado? Pues todo comenzó hace unos cuatro meses Tuve un fuerte ataque de nervios Fui a terapia Me sentía mucho mejor Pero de repente Yo ¿De repente qué? Os lo enseñaré Mira Eso no es todo Vaya Qué horror ¿Y desde hace cuatro meses ¿Qué pasan estas cosas? No ocurre todos los días así Pero más o menos Hice fotografías Solía tener una pecera Esos eran mis peces Llegué a casa y así estaban Muertos ¿Ha hablado con su asistenta? Para ser sinceros La despedí en cuanto empezó a pasar Cambié las cerraduras Pero continuó pasando Esos son mis vestidos Todos quemados ¿Por qué no llamó a la policía? No quería un escándalo Lo de hoy ha sido demasiado Por eso llamé a Igar Cortadas, cortadas, caras, cortadas ¿Puedo llevármelo para hacerle pruebas? Claro Por supuesto Chicos, os pido que por favor No se lo contéis a nadie Igar No te preocupes Por la confidencialidad Sí, puede estar segura Se llevará su secreto a la tumba ¿Ves? Los chicos nunca mienten Llevaré algunas cosas al laboratorio Dame tus dedos, por favor ¿Cómo que mis dedos? Nada, tus huellas Podemos interrogar a la asistenta y al cocinero Aunque no creo que hayan sido El estilista la visita de vez en cuando Pero no muy a menudo ¿Te lo tiras? ¿Qué? ¿Por qué estamos aquí? Necesitamos un caso de verdad Este es un caso ¿Esto? Es una orden del jefe Hola, Vera, soy yo ¿Viste quién es? Ni idea ¿Qué tenemos aquí? Los extraños no la visitan Solo hay una llave de la casa Alguien más la tiene Mi pregunta es por qué estamos aquí Que contrate a un guardaespaldas O se compre un perro guardián ¿Es peligroso o solo quiere asustarla? Súper peligroso Le puede romper los tacones O usar su pintalabios Mira, cuando le preguntaron a Mark Chapman Por qué mató a Lennon El tipejo este dijo que quería robarle la fama Corta fotos y luego corta cuellos ¿Sí? Ella no es John Lennon Ella no es John Lennon Pero es una persona Entonces que la maten, ¿no? Organizaremos turnos hasta mañana y ya está Y a dormir en su puerta Mira, en eso estoy de acuerdo Usemos solo un coche Hola, Vera No tengo mucho tiempo, así que empecemos La luz y la está en tus libros Verás ¿Qué le vas a regalar a la novia? Todavía no lo sé Me pregunto que te regalará ella a ti Daniel Para ya Después de la boda os compraréis Buena ropa Un coche cual Y un reloj caro Para, por favor No me voy a casar Yo veo todavía una posibilidad De que sigas pobre Igual es esa Que te deje por otro No es la típica ¿Qué te parece? ¿Puedes ser esta? Me gusta más Siempre pasa lo mismo Tendréis una gran Te recordará de que tú no eres rico Entonces te irás Orgulloso Con el corazón roto Y la cadena vacía No todas las chicas, sabes Son todas iguales Te dejará y acabarás borracho Y solo ¿Crees que en algún momento Te vas a alegrar por mí? No tienes ni idea De lo que te puede pasar Preocúpate de que tu vida Te vaya bien ¿Me oyes? Mi vida Va genial No te lo crees Me too Esa es una buena Gracias Me alegro de que te Gracias, adiós ¿Viva? ¿Viva? Me llena de espíritu Aquí estás Vamos, date prisa Se me dará cuenta enseguida De que se lo ha dejado Te llevará mucho Estoy comiando ¿Quieres el postre? Siéntate ahí ¿Por qué lo has cogido? No lo he hecho, se le olvidó ¿Y esto qué es? Yo solo quería copiar sus contactos ¿Para qué? Queda con otras famosas Necesito clientas nuevas Puedo llamarlas y decirles que soy Bueno, que soy el estilista de Vera No, querido mío Le estás robando datos personales Eso es un delito No, solo Solo queríamos robarle los contactos Díselo Solo los contactos Arrestadlos Espero que no necesitemos esto ¿Igar? ¿Has perdido el móvil? ¿Cómo lo sabes? Tengo telepatía Oh, muchas gracias Creo que ya lo tenemos Vera, yo no he hecho nada ¿Cormie? Mm-hmm No puede ser ¿Puede? Mantenedme informada de todo Claro ¿Vale? Gracias Adiós Jefe, Derkak está aquí para verle Que pase Hola, Arkady ¿Tiene tiempo para verme? ¿Y su esposa? Está navegando ¿Qué quiere? ¿Ha escuchado la rueda de prensa del presidente? Estamos teniendo algunos problemas con el tema de las aduanas Rustam, dígame a qué ha venido ¿Qué necesita? Es mucho más difícil trabajar ahora La gente se está interesando en los productos de importación Estoy intentando evitar esta situación ¿Quién está interesado? ¿Conoce por casualidad a alguien llamado Sakalovsky? Su gente está investigándole Y seguramente encuentren algo ¿Cuánto? No soy avaricioso Quiero lo que corresponde a seis meses en un solo pago en mi cuenta Esta vez es por causas mayores Fuera de mi vista Vamos Niño rico ¿Hablas con él? ¿Qué pasa? Voy a ver a mí Un segundo Club inside out ¿Qué? Para la despedida Ah, ahí estaré Vamos Por aquí Sigue los protocolos Sí, señor Si este hombre ha hecho todas esas cosas raras ¿Cuál es su móvil? ¿Amor o odio? La gente se vuelve rematadamente loca Tanto por amor como por odio Mírame a mí ¿A ti? Jeca Yo te quiero ¿Que me cree? Aquí está ¿No lo recuerdas? ¿Recordar qué? Pasa, Jeca Aquí, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Tu despedida de soltero! ¡Despídete! Ha sido muy malo, esposadle ¡Pero estás loco! ¡Nina me va a matar! ¡No se te ocurra llamar a su padre! ¡Nina! Escucha Tu novio me está diciendo Que no quiere ir a su despedida de soltero ¿Qué hago? ¿Sí? Hola Sí, Nina Vale Ya te he oído Yo también te quiero ¿Y qué ha dicho? Pues ha dicho Que sea un chico malo ¡Ah! ¡Pues sigamos adelante! But I don't care at all I've got guilty heart Come on, let's talk Oh, oh I've got guilty soul But I don't care at all I've got guilty heart Come on, let's talk Oh, baby, baby Es una despedida de soltero Oh, oh Ya veo ¿Se nos une? ¿Tienes los dieciocho? I've got guilty soul But I don't care at all Sácalo, aquí estás loco He diseñado los trajes Mira a Yevgeny El orgullo de la brigada Salud Cuando tenía su misma edad Tenía una super chaqueta Era de nylon Siempre la llevaba a las fiestas ¿Era una chaqueta buena? Corrí Desde la puerta Me caí de bruces Y me deslicé Hasta el centro De la pista Hice un poco de breakdance Y luego empecé a bailar Todas las chicas estaban Estaban en el bote ¿Sabes lo que te digo? Todos necesitamos una chaqueta ¿No? Era joven y estúpido Bebía mucho Sois listos y jóvenes Por eso no me preocupo Hola Hola Siéntate Tranquila No me voy a quedar mucho tiempo Siéntate Escucha Quería decirte Yo primero Tendría que haber hecho Todo lo posible Para Evitar lo que ha sucedido Espera Yo Debería haber conocido A Vadim antes Debería haber estado contigo Y haberte cuidado Eso solo ha sido culpa mía Era como una droga Necesitas más y más Y no puedes pararlo Haces cualquier cosa Para que todo siga adelante No sé muy bien Qué ha pasado Entre Vadim y yo Me ha estado haciendo mucho daño Y me gustaba ¿En serio? Sí Me asustaba Era peligroso Y doloroso Pero me gustaba Me costará quitarme esa sensación Otras personas han pasado por esto Me alegro de que hayas venido Me he comprado un billete a casa Creo que ya has tenido bastante Por mi culpa Mira, 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 mira Siento la adema La adema La adema La adema La adema La adema Ahora soy yo la que va a necesitar tu ayuda ¿Y quién es el padre? Por favor, dime que no vas a hacerlo Tranquila Tengo mi chaqueta ¿Y qué? ¿Te emborracharás y empezarás a detener a toda la gente? Sakalovsky es mi amigo Si estás con ella, sí A ver, ese DJ, dale caña ¡Qué grande, súper jefe! ¡Gracias! 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 ¡Sakalowski! ¿Qué pasa? ¡Basta! ¡Policía! ¡Buéntame, policía! ¡Es un policía! ¡Basta ya! ¿Quién ha disparado? ¿Este? Ha sido al aire. No pasa nada. ¡Dania! ¡Estás loco! ¡Cálmese! Voy a tener un bebé. ¿Quién? Yo me oí de victoria. Korolev. Felicidades. Gracias. Deme mi arma. Por luego, cuando salga. Te invito yo. ¡Hurra! ¡Sí! Invita a él, que va a ser papá. Espera. ¿Y por qué brindamos? Pues por irte a dormir. Habría que llevarlo a casa. Voy a ver a Victoria. Es tarde. No hay problema. ¿Puedo ir contigo? Hoy no. Haced las paces. Por la amistad. Por Oberianov. Soy yo. ¿Cómo te han dejado entrar? Le dije a la enfermera que mi mujer estaba embarazada y que mañana no podía venir. ¿Estás...? Oye, lo siento, lo siento. Era la despedida de Jeka y nos hemos tomado unas copas. Yo... Yo... Solo quería... Verte y decirte... Que todo irá bien. ¿Has hecho algo? No, no. Tranquila. Va todo bien. Todo bien. Sabes que ya hemos... Tenido suficiente. Vale. Flores. Gracias. No. 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 Vamos. Gracias por ver el video. No pienso hacerlo. ¿Qué? Que no le voy a matar. Entiendes que no puedes dar marcha atrás así como así, ¿verdad? No estoy dando marcha atrás. Ya basta. Lo mismo digo. No hay muchas huellas, pero pertenecen a la asistenta. Y también a ella. ¿Y qué hay del estilista? ¿Lo has comprobado? No hay coincidencias. Creo que la persona que buscamos no deja huellas. Todos los actos que ejecuta logran su cometido. Misteria, ataques nerviosos... Eso quiere decir que la conoce bien. Os presento... Conoce su rutina. No es el estilista. ¿Algún amigo que no conozcamos? ¿Amigos como tú? Menudo capullo. Ya, es lo que tiene. ¿Diga? Hola. Hablábamos de ti. Podéis buscar en internet. Breyneva se enfrenta en un conocido bar a sus fans. Espera. Oye, nosotros no fuimos. Os pedí, por favor, que no contaseis nada de esto. Vera. No debería haberme fiado de vosotros. No os tendría que haber... Vera, voy de inmediato. No puedo. Tengo sesión con mi terapeuta en un rato. Vale, más tarde. Déjalo. No te tenía que haber metido en esto. Me parece que sé lo que quiere la persona que te está acosando constantemente. ¿Qué es lo que quiere? Primero fueron los peces, ¿verdad? No se me olvidará nunca. Los sacaron del agua y murieron asfixiados. Perdieron lo más preciado. Mira, tú dejaste tu ciudad natal y perdiste lo más valioso, tu talento. Cantar para miles de fans. Entonces tus vestidos los quemaron. Fuego significa purificación. Olvidarse de los conciertos. Convertirse en limpia y pura. Ya, ¿y qué pasa con lo último, lo de las fotografías? Está claro. Has perdido tu maravillosa cara. Tu individualidad. Vale, pero ¿qué quiere de mí? ¿Debería esconderme, mudarme a otra ciudad y seguir? ¿Qué se supone que hago? ¿Dejar de actuar? Creo que te vendría muy bien tener pareja. ¿Cómo que pareja? Las mujeres solteras atraen a estos lunáticos. Dos tontos muy tontos. Teniente coronel. ¿Café? De nada. Dejad de comeros el coco. No hay mal que por bien no venga. Cualquier idiota podría haber grabado eso. No, no. Ella me pidió que no lo contásemos. No quería que nadie, absolutamente nadie, supiera lo que había pasado. Y en ese mismo día alguien sube este vídeo. No puede ser una coincidencia. ¿Por qué? ¿La estaban controlando? Es alguien cercano. ¿Por qué lo hace? Puede colarse en su apartamento. Organiza toda esa parafernalia. ¿Le gusta el proceso? Yo lo que creo es que se comunican. ¿La vuelve loca, luego viene y la calma? Pues puede que algo así. ¿Por qué estaba él en la cafetería? ¿La seguía? Yo creo que os seguía a vosotros. Y no a ella. Entonces estaba cerca de su piso y luego nos siguió a nosotros. ¿Pero por qué os siguió? Eso es lo raro. Quizás sabía que la vigilaríais. ¿Y si él estaba allí cuando discutimos los planes que tenía para la noche? Ella le dijo lo de la policía. Pero ¿a quién se lo diría sin dudar? Yo lo sé. Te llamó ayer por la noche, ¿verdad? ¿Quién estaba con ella? ¿En quién estás pensando? El terapeuta. Igar, te está llamando. Sí, contesto. Deberías decirle que ya no necesitas de su ayuda, que ya estás mucho mejor. Por favor, necesito que me recetes algo. No puedo más con esto. La verdad es que no estoy mejor. Es muy insistente. Piensa detenidamente en lo que te dije. Lo de tener pareja. Vale. Ya veo. Adiós. Te llevo. Prefiero dar un paseo. Gracias. Vale. Entonces te veo mañana. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy fácil. Es tu terapeuta. Dile que tienes que irte ahora. Sal de la casa. ¿Por qué esto? Porque yo la amo. ¿Pero qué estás diciendo, Sasha? Vivimos en la misma ciudad, en el mismo barrio. No eras nadie, pero nunca te fijaste en mí. Te mudaste. Te seguí observando, siguiendo tu éxito. Revistas, periódicos, tu cara por todos lados. No tenía dónde esconderme. Fue una señal. Sigue, no pares. ¿Qué fue después? Sigue. Me mudé aquí. Antes ella tenía otro terapeuta. Todas necesitan uno que las ayude. Me deshice de él. ¿Qué has dicho? Mi terapeuta se cayó y se rompió las piernas. ¿Fuiste tú? Agresión. Ya estás metido en un buen lío. Estabas bien conmigo. ¿Por qué llamaste a la policía? Que estaba bien. Entrabas en mi piso cuando querías y hacías estas cosas como un psicópata. No me necesitaste cuando te encontrabas bien. ¿Me llamaste alguna vez para preguntar cómo estaba yo? ¿Lo hiciste? Yo no te lo pregunté. ¡Yo te quiero! ¡Pero es mi vida, Vera! Grababa vuestras sesiones. Me pregunto qué habrá hecho con... No quiero saber nada de eso. Higar, ¿te acuerdas de lo que os pedí sobre esto? Tranquila, que nadie se entere de lo que ha pasado. Muchas gracias. Disculpa, es que tenemos que irnos ya. Gracias a ti también por todo. Anda, respira, vete. Oye, yo también tengo una petición que hacerte. Pero es una petición confidencial. Vigar, ven a la oficina. Gracias. No me ha dicho ni hola. ¿De dónde la sacáis? ¿Qué pasa? ¿Solucionado? Casi. Ha conseguido esquivar el problema con las importaciones ilegales. ¿Cómo? ¿Esquivarlo? Pues sí. No tenemos derecho a reclamar un evento de incumplimiento. ¿Alguna idea? Ya no hay más ideas. Si no encontramos una razón para el incumplimiento, perderemos la batalla. Ya está. Significa que habremos destruido para siempre la compañía de tu padre. No es buen momento. Lo siento, hermano. Te vas a quedar al teléfono y me vas a escuchar o mañana saldrá alguien en las noticias. ¿Qué has hecho? ¿Quieres saber lo que he hecho? Contéstame ahora mismo. Vigar, ¿a dónde vas? ¿Qué pasa ahí? ¿Está todo bajo control? No toques a Victoria. No hago las cosas dos veces. ¿Quién no está bajo tu control ahora mismo? Cuando lo adivines, no la llames. Ya se lo he dicho yo. Esto es una pequeña pista que te regalo. No lo adivinas. Vigar. ¿Dónde está Katia? Sí. Buen chico, así me gusta. No la toques. ¿Cómo es eso de que no puedo tocarla? Ella. No tiene que ver con esto. No, Igar. Todos los que te importan tienen que ver. Te odiarás el resto de tu vida. Estoy seguro de lo que te digo. ¿Te voy a coger? Percibo mucha hostilidad en tu voz. No eres un loco después de todo, ¿no? Vamos muy bien. Date prisa, Igar. Ahora sal despacio del coche y camina, comino, comino. Bien. ¿Dónde está Katia? Ven hacia mí, querido mío. Igar, eres un encanto. Si pudieras verte. Me voy a mojar los pantalones. Bueno. Se ha mosqueado la ratilla. Estaba de broma. ¿De broma? Tranqui, tranqui, tranqui. Sea amable. Por favor. ¿Quieres que sea amable? Entonces muéstrate. Vamos. ¿Eh? No puedo dejar a la dama sola. ¿Dónde? Justo aquí. Tirada en el suelo, gimoteando. Katia, ¿qué quieres que le digamos a Igar? ¡Maldito cabrón! Eres de lo que no hay. Lástima que tenga que decir adiós. Escucha. Deja que hable con ella, ¿eh? ¿Sabes qué? He probado una cosa nueva. Borra la línea entre lo que es real e irreal. Y eso es solo el principio. Tienes que probar una. Está en el coche de Katia. Es un regalo que yo te hago para ti. ¡Eres un maldito adicto! ¡Y morirás siéndolo! ¿Me oyes? No rechaces los regalos que te da la gente así como así. Es ofensivo. Además, no estamos seguros de si Katia está conmigo o no. ¡Mierda! Katia, Katia. Katia. Cógelo. Por favor. ¡Mierda! Por favor, cógelo. ¡Igariok! ¡Ayúdame! ¡Ven aquí, hijo de puta! ¡Ven aquí! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Hola! ¡Alto! ¡Enséñame las manos! Tranquilo. Soy policía. Mira. Esta es mi placa. Despacio. Tome. ¿Por qué está aquí? Robo de un coche. Nos dieron esta dirección. ¿Quién llamó? Su dueño. ¿Se encuentra bien? Ni idea. Nos llamaron y vinimos a comprobarlo. Mira dentro del coche. ¡Eh, eh, eh! ¡Alto! No se acerque al coche. Puede que haya una bomba. Primero echemosle un vistazo y yo mismo se lo llevaré al dueño. No puede. Ya lo veremos. ¡Ula, la, la! ¡Ugh! Chicos, ¿dónde vamos? ¡Hola! ¡Hablasme! ¡Eh! ¡Seva! ¡Slavik! ¡No os calléis! ¡Eh, gordo! ¡Te estoy hablando! ¡Cállate! No tenías que tocar a Sakalovsky. Ya veo. O no veo. Hagámoslo de otra manera. ¿Qué os ha prometido? Venga, hagamos un trato. ¡Slavik! ¡Seva! ¿Qué pasa, tío? ¡Vamos ya! Aquí está el coche que te han robado. ¿Y el móvil que también me robaron? ¿Has perdido el móvil? Lo que me preocupa es que no me acuerdo de tu número de teléfono de memoria. Creo que eso ya está arreglado. Escucha. Creo que deberíamos estar juntos. ¿Estás segura? ¿Os envía a Sakalovsky? ¿Cuánto os paga? ¿Cuánto? Oye, oye, tengo dinero. Venga. ¿Mil? ¿Dos mil? ¿Eh? ¿No? Bah. Vamos a hacer como que huí y vosotros no me cogisteis. ¿Eh? Nos pagan justo para eso. Ya veo. Espera. Para. Tenía que haberlo probado antes. Esta para mí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a pillar a Eegar. Mira, 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 mira. Siento la DEMA. Mira, 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 mira. Siento la adema, la adema, la adema, la adema. Siento la adema, la adema, la adema. Siento la DEMA DEMA, 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 DEMA Mira, 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 mira. Siento la dema, la dema, la dema, la dema, la dema. Siento la dema, la dema, la dema, la dema, la dema. Siento la dema, siento la dema, la dema, la dema, la dema, la dema. la Dema, la Dema, la Dema. Mira, 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 mira. Siento la Dema, siento la Dema. Siento la dema, siento la dema, siento la dema, siento la dema, 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 la dem Siento la DEMA 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 Gracias.